Ese es el viaje que les proponemos para los próximos días, en los que hablaremos no sólo del tiempo que tenemos en España, sino de tantas cosas que suceden en el mundo y en esta maravillosa naturaleza que nos rodea. De momento el protagonista aquí sigue siendo el viento El Cierzo, por ejemplo, en zona de Logroño, donde también deja esas otras imágenes. El efecto fue en imágenes que aceleradas nos da la impresión de que bailan las nubes. Con este baile les deseamos una muy feliz tarde y mañana más. ¡Gracias!